He improvisado esta simple tabla de desplazamiento de desplazamiento. Puedo ponerlo en el vaso que voy a desplazar y centrarlo debajo del punto de desplazamiento de desplazamiento. Como esto está bien. Muy cuidadosamente, asegurando de que no muevo nada, pongo esa estripe de desplazamiento en el vaso. Usa un plazo de desplazamiento para desplazar un lado del desplazamiento y asegurando de que no muevo nada, preso el otro lado con mi mano. Y desplazamiento. Cuando el vaso llegue al vaso y escucho un ruido diferente, me muevo el vaso hacia abajo más cuidadosamente. Y ahí tengo el vaso con una caja más grande. Podemos ver que el caja está bastante centrado en el vaso. Pero todavía está demasiado caliente. Aquí podemos ver la diferencia entre un vaso original y el con el caja más grande. Ahora tengo que desplazarlo. Terceros al vaso. He estilado estos vasos para ponerlos en el vaso del puerto en el caja conotubro que hice en el video anterior. La idea era ponerlos entre los puertoubro. Pero como ya sabes, en vez de estos vasos, Finalmente decidí usar una pieza de pincel de cuchillo. Así que finalmente he usado una pieza de cuchillo de cuchillo para hacer una pincel de cuchillo de cuchillo entre ambos los barrios. Para hacer el caja de pincel con barrios, he usado para hacer este descanso. Puedes ver cómo hice el caja y el descanso en mi canal en youtube. Puedes encontrar los links en la descripción de este video. La verdad es que cuando agregue el segundo pincel, tenía un poco de problemas. No estoy seguro de que se hicieron. Quizás he presionado demasiado, así que el piso pegó el piso y ambos empezaron a girar juntos. La cosa es que he quemado el piso. Este es el piso del piso que he usado, es uno de esos piso de cobalt. Aquí podemos ver, HSS Thio. Son mucho más difíciles que los usuales piso de metal, y piso mucho mejor. Pero son más caros. Gracias por ver el video. Si piensas que este video es interesante, no olvides de darle like y compartirlo. Y si te gustan mis videos, no olvides suscribirte a mi canal.